Diego Burneo fue designado como viceministro de finanzas en el actual mandato. En el gobierno de Moreno, Burneo fue gerente del BIES y fue destituido por incrementar las tasas de interés para préstamos hipotecarios. El equipo de trabajo del presidente Guillermo Lazo sigue tomando forma y las designaciones están a la orden del día, con nombres conocidos como Juan Carlos Dolguín, excandidato a la alcaldía de Quito y parte del equipo de transición del mandatario. Fue designado como embajador itinerante para asuntos estratégicos. El exasambleísta por CREO, Homero Castañer, será el viceministro de gobierno. Y quizás uno de los nombramientos que más dama la atención es el de Diego Burneo, como viceministro de finanzas. Burneo hasta hace pocos días se desempeñó como gerente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES, pero su decisión de incrementar las tasas de interés para los préstamos hipotecarios de viviendas de hasta 90 mil dólares hizo que el exmandatario Lenín Moreno le destituyera del cargo. Viceministro de Economía es Luis Alberto Fierro, quien ha trabajado por 17 años en el Banco Interamericano de Desarrollo. Por otro lado, se ratificó Marisol Andrade como directora del Servicio de Rentas Internas de CREI. Y Carola Ríos será la titular del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, informó Héctor Romero.